Los cien años de Macondo sueñan, sueñan en el aire Y en los años de Gabriel trompeta, trompeta su anuncia Encadenado a Macondo sueña, don José Arcadio Y aunque la vida pasa siendo, remolinos de recuerdo La tristeza de Aureliano, el cuantro La belleza de Remedio, violines Las pasiones de Amaranta, guitarra El estrujo de mis diades, oh boy Úsula cien años, soledad Macondo Úsula cien años, soledad Macondo Eres, epopenia de un pueblo olvidado Borjado, cien años de amor y de historia Eres, epopenia de un pueblo olvidado Borjado, cien años de amor y de historia Me imagino y vuelve a vivir en mi memoria quemada al sol Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Tengo una chica vacilona Siempre casi viste a la moda Oye chica vacilona Los domingos cuando va el baile Su mirada sexy me provoca Oye chica vacilona Oye chica vacilona Ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen Yo te haré feliz Oye chica vacilona Ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen Yo te haré feliz ¡Cumbia! ¡Ey! Tengo una chica vacilona Siempre casi viste a la moda Oye chica vacilona Los domingos cuando va el baile Su mirada sexy me provoca Oye chica vacilona Oye chica vacilona Ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen Yo te haré feliz Oye chica vacilona Ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen Yo te haré feliz ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dime Ana, si me quieres, si me extrañas o me amas Dime Ana, si me quieres, si me extrañas o me amas Tus lápices de colores, tu cara no olvido yo Tus libros desordenados, el punto entre los dos Tus lápices de colores, tu cara no olvido yo Tus libros desordenados, el cúpiter de los dos Recuerdo un pasado muy feliz que yo nunca olvidé ¡Cumbia! Dime Ana, si me quieres, si me extrañas o me amas O me amas Dime Ana, si me quieres, si me extrañas o me amas Tus gracias y tus enojos, ilusiones de los dos Cuando jugabas de niña, la maestra y el profesor Tus gracias y tus enojos, ilusiones de los dos Cuando jugabas de niña, la maestra y el profesor Recuerdo de un pasado muy feliz que yo nunca lo olvidaré Dime Ana, si me quieres, si me quieres, si me quieres Si te extrañas o me amas Sale Si tú no me quieres creer Igualito es Si tú no me quieres mirar Igualito es Si tú no me quieres besar Igualito es Si tú no me quieres amar Igualito es Buscaré otro querer, que me sepa comprender Y me amará mucho más que tú Y me amará mucho más que tú Y me amará mucho más que tú Igualito es Si tú no me quieres mirar Igualito es Si tú no me quieres besar Igualito es Si tú no me quieres amar Igualito es Buscaré otro querer, que me sepa comprender Y me amará mucho más que tú Y me amará mucho más que tú Si tú no me quieres Yo buscaré otra mujer Si tú no me quieres querer Hay que me sepa comprender Si tú no me quieres querer Igualito es Igualito es Si tú no me quieres querer Si tú no me quieres querer La noche llena de estrellas Ahí bailaba la negra soledad Ahí bailaba la negra soledad Esperando al negro José Pues los dos juntos se van a parrandear Esperando al negro José Pues los dos juntos se van a parrandear Ya bailan con su pollera Con su pollera y en la mano cuatro velas El negro baila con su pollera Con su pollera y en la mano cuatro velas El negro baila con su machete Con esa barca, su cochila y agua ardiente El negro baila con su machete Con esa barca, su cochila y agua ardiente La señora baila con su pollera Con su pollera y en la mano cuatro velas La señora baila con su pollera Con su pollera y en la mano cuatro velas La señora baila con su machete Con sus abarcas y mochila y agua ardiente La señora baila con su machete Con sus abarcas y mochila y agua ardiente ¿Cómo suena el caguacharaca? Sabroso La señora baila con su pollera Con su pollera y en la mano cuatro velas La señora baila con su pollera Con su pollera y en la mano cuatro velas La señora baila con su machete Con sus abarcas y mochila y agua ardiente La señora baila con su machete Con sus abarcas y mochila y agua ardiente Con sus abarcas y mochila y agua ardiente Con sus abarcas y mochila y agua ardiente Con su 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 abarcas y mochila y agua ardiente ¡Gracias! 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 ¡Víctor Gutiérrez! Báilame, llévame suavecito Para sentirme bien sabrosito Báilame, llévame suavecito Para sentirme bien sabrosito Báilame, llévame solecito Para sentirme bien sabrosito Báilame, llévame solecito Para sentirme bien sabrosito Báilame, llévame solecito Tamarito Tamarito para mujeres que están de alto Tú eres muy lindo Tamarito Si mi mujer me pide uno Le llevo uno, me pide dos Le llevo dos, me pide dos Le llevo tres, voy a tu rama y luego me guito Tamarito Uno, dos y tres 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 Tamarito Vamos Sin aflojar Uy, uy, uy Tamarito Tamarito para mujeres que están de alto Tú eres muy lindo Tamarito Si mi mujer me pide uno Le llevo uno Me pide dos Le llevo dos Me pide tres Le llevo tres Voy a tu rama y luego me guito Tamarito Uno, dos y tres Tamarito Uno, dos y tres Tamarito Uno, dos y tres Tamarito Chúpalo, 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 chúpalo Chupa, chupa Tamarito 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 para las mujeres que están de alto Tú eres muy lindo Tamarito Si mi mujer me pide uno Le llevo uno Me pide pero dos Le llevo dos Me pide tres Le llevo tres Voy a tu rama y luego me guito Tamarito Uno, dos y tres 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 Tamarito ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Calla y saca! ¡Calla y saca! Música 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 Oiga pero como es la gente de la derecha Con los corraleros Música Música Fueron tus ojos En tantos años Rayos de luna Te alumbró mi vida Sin decirte adiós Se fueron llorando Causando a mi alma Esta onda herida Sin decirte adiós Se fueron llorando Causando a mi alma Esta onda herida En mi lugar te escribirá los versos Quien te llevará ahora al café a la cama Y quien en tu lecho estará en tu cuerpo Y quien en la mañana te llena de besos Amor, amor Amor, amor Amor, amor Dime donde estas Amor, amor Amor, amor Amor, amor ¿Por qué te vas? Música Fueron tus ojos En tantos años Rayos de luna Te alumbró mi vida Sin decirte adiós Se fueron llorando Causando a mi alma Esta onda herida Sin decirte adiós Se fueron llorando Se fueron llorando Causando a mi alma Esta onda herida Sin decirte adiós Que en mi lugar te escribirá los versos Quien te llevará ahora al café a la cama Y quien en tu lecho estará en tu cuerpo Y quien en la mañana te llena de besos Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Dime donde estas Amor, amor Amor, amor Amor, amor ¿Por qué te vas? Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Como Dios en la tierra no tiene amigos Como no tiene amigos andan en el aire Como Dios en la tierra no tiene amigos Como no tiene amigos andan en el aire Tanto le pido y le pido a yo Siempre me manda mis males Tanto le pido y le pido a yo Siempre me manda mis males Ay pobre mi Alicia, Alicia Dorada Yo te recuerdo en todas mis parrandas Ay pobre mi Alicia, Alicia querida Yo te recordaré toda la vida Se murió mi compañera, que tristeza Se murió mi compañera, que dolor Se murió mi compañera, que tristeza Se murió mi compañera, que dolor Y solamente a Valencia cayó, el guayabo le dejó Y solamente a Valencia cayó, el guayabo le dejó Ay pobre mi Alicia, Alicia Doranda, yo te recuerdo en todas mis parrandas Ay pobre mi Alicia, Alicia querida, yo te recordaré toda la vida Ay las flores de María, donde todo el mundo me quiere Ay las flores de María, donde todo el mundo me quiere Yo reparo a las mujeres, ay hombre, y no veo a Alicia la mía Ay pobre mi Alicia, Alicia Doranda, yo te recuerdo en todas mis parrandas Ay pobre mi Alicia, Alicia querida, yo te recordaré toda la vida Alicia el Luminate El Maldito ¡Ay no más! ¡Muy a papá López y tu familia! ¡Muy a papá López y tu familia! ¡Ay no! ¡Muy a papá López y tu familia! Y para el mundo entero ¡Cumbia! En la noche que está sola Besiéndose entre las aguas Se empina a romper las olas El filo de una piragua La luna en el cielo juega Entre millones de estrellas Que como un manto de perlas Hacen la noche más bella Y en la noche se escucha un cantar Donde pone un eco el tumor del mar Rompe el silencio un canto de amor Es el que es un canto de amor Y en la noche el pescador Canta pescador Deja que la noche escuche tu voz Canta pescador Que el rumor del mar no apague su voz Y nos vemos A Nueva York Y Los Ángeles ¡Ey! 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 ¡Ey la playa, alegres cantan las palmas, la brisa se ríe y se burla, alba y vende una piragua, los carajoles se bañan, con el sabor de la arena, que besan las olas blancas, que mueren y allí se quedan, y en la noche se escucha un cantar, donde pone olejo el rumor del mar, rompe en silencio un canto de amor, es el que a su novia canta el pescador. Canta pescador, deja que la noche escuche el cubo, canta pescador, que el rumor del mar no apague el cubo. Y nos vemos, y nos vemos, y nos vemos. Un collar de lágrimas, para mi madre querida, en la lejanía, te recordaré. Así será mi destino, partir lleno de dolor, llorando. Llorando, lejos de mi patria, lejos de mi madre, y de mi amor, llorando. Llorando, lejos de mi patria, lejos de mi madre, y de mi amor. Un collar de lágrimas, me fue en tus manos, y en el pañuelito, conservalo mi piel. Que en la lejanía, será mi patria, que con mis canciones, recordaré. Y a mi madre santa, le pido al cielo, le conceda siempre, la bendición. No llores, madre querida, que pronto volveré. No llores, madre querida, que pronto volveré. Que con mis canciones, recordaré. Y a mi madre santa, le pido al cielo, le conceda siempre, la bendición. La bendición, la bendición. ¡Que la bendición! La bendición, la bendición, la bendición. Cuando de pronto se va volando, dejándome a ti una pena No se va volando, dejándome a ti una pena Ay, me despido, me despido, me dice la guarumina Para el campo, para el campo, la paloma ya se fue Para el campo, para el campo, la paloma ya se fue Y ya te vas para otra tierra, ya te vas para otra tierra dejando mi pechuerito Para el campo, para el campo, la paloma ya se fue Doctor Paul Marovallo, en la playa nos vemos Oye Kike Vamos para Guinaldo, ¿de dónde? ¿Cómo están las mujeres? ¿Cómo están las mujeres? ¿Cómo están las mujeres? Ya llegó la que me voy a cantar los ojos verdes ¡Ah! ¡A tope de la naranja! ¿Si te ves? ¡Gracias! 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 sueñan, sueñan en el aire en los años de Gabriel trompeta, trompeta su anuncia encadenado a Macondo sueña don José Arcadio y aunque la vida pasa siendo remolino de recuerdo la tristeza de Aureliano el cuatro, la belleza de Remedio, violines, las pasiones de Amaranta, guitarra el estrujo de mis diades, oh boy Úrsula Cienano Soledad Macondo Úrsula Cien Años Soledad Macondo Eres, epopeia de un pueblo olvidado forjado en cien años de amor y de historia Eres, epopeia de un pueblo olvidado forjado en cien años de amor y de historia Me imagino y vuelve a vivir en mi memoria quemada al sol Mariposas amarillas Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Mariposas amarillas Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Mariposas amarillas Mariposas amarillas Mariposas amarillas Mauricio Babilonia Mariposas amarillas Mariposas amarillas que vuelan liberadas Mariposas amarillas Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Tengo una chica vacilona siempre casi viste a la moda Oye chica vacilona Los domingos cuando va el baile su mirada sexy me provoca Oye chica vacilona Oye chica vacilona Ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen Yo te haré feliz Oye chica vacilona Ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen Yo te haré feliz Cumbia 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 Tengo una chica vacilona Tengo una chica vacilona Siempre casi viste a la moda Oye chica vacilona Los domingos cuando va el baile su mirada sexy me provoca Oye chica vacilona Oye chica vacilona Ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen Yo te haré feliz Oye chica vacilona Ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen Yo te haré feliz Viteana Si me quieres, si me extrañas o me amas Dime Ana, si me quieres, si me extrañas o me amas Tus lápices de colores, tu cara no olvido yo Tus libros desordenados, el punto entre los dos Tus lápices de colores, tu cara no olvido yo Tus libros desordenados, el punto entre los dos Recuerdo un pasado muy feliz que yo nunca olvidé Cumbia Dime Ana, si me quieres, si me extrañas o me amas O me amas Dime Ana, si me quieres, si me extrañas o me amas Tus gracias y tus enojos, ilusiones de los dos Cuando jugabas de niña, la maestra y el profesor Tus gracias y tus enojos, ilusiones de los dos Cuando jugabas de niña, la maestra y el profesor Recuerdo un pasado muy feliz que yo nunca olvidaré Dime Ana, si me quieres, si me quieres, si me quieres, si me quieres Si me extrañas o me amas Pobreman, la maestra y la maestra, si me tocas Si me 함께, si me Quien teÜba, si me quieres, si me quieres, si me quieresدame Fueras de niña, si me quieres, si me quieres, si me quieres, si me quieres Salve Salve Si tú no me quieres querer Igualito Si tú no me quieres mirar Igualito Si tú no me quieres besar Igualito Si tú no me quieres amar Igualito Buscaré otro querer Que me sepa comprender Y me amará Mucho más que tú Y me amará Mucho más que tú ¡Ja! 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 ¡Ey! 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 Si tú no me quieres querer Igualito Si tú no me quieres mirar Igualito Si tú no me quieres besar Igualito Es Si tú no me quieres amar Igualito Es Buscaré otro querer Que me sepa comprender Y me amará mucho más que tú Y me amará mucho más que tú Si tú no me quieres, quiere Yo buscaré otra mujer Si tú no me quieres, quiere Hay que me sepa comprender Si tú no me quieres, quiere Igualito es, igualito es Si tú no me quieres, quiere Si tú no me quieres, quiere Juega Lucila Una noche llena de estrellas Ahí bailaba la negra soledad Una noche llena de estrellas Ahí bailaba la negra soledad Esperando al negro José Pues los dos juntos se van a parrandear Esperando al negro José Pues los dos juntos se van a parrandear ¡Vamos allá! La cera baila con su pollera Con su pollera y en la mano cuatro velas La cera baila con su pollera Con su pollera y en la mano cuatro velas El nero baila con su machete Con su sabarca, sin mochila y agua ardiente El nero baila con su machete Con su sabarca, sin mochila y agua ardiente ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! La negra baila con su pollera, con su pollera y en la mano cuatro velas. La negra baila con su pollera, con su pollera y en la mano cuatro velas. La negra baila con su machete, con sus abarcas, su mochila y agua ardiente. La negra baila con su machete, con sus abarcas, su mochila y agua ardiente. La negra baila con su pollera, con sus abarcas, su mochila y agua ardiente. La negra baila con su pollera, con sus abarcas, su mochila y agua ardiente. La negra baila con su pollera, con su pollera y agua ardiente. La negra baila con su pollera, con sus abarcas, su mochila y agua ardiente. La negra baila con su pollera, con sus abarcas, su mochila y agua ardiente. La negra baila con su pollera, con sus abarcas, su mochila y agua ardiente. La negra baila con su pollera, con sus abarcas, su mochila y agua ardiente. La negra baila con su pollera, con sus abarcas, su mochila y agua ardiente. La negra baila con su pollera, con sus abarcas, su mochila y agua ardiente. La negra baila con su pollera, con sus abarcas, su mochila y agua ardiente. La negra baila con su pollera, con sus abarcas, su mochila y agua camcón salido en otros ocasiones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Para sentirme bien sabrosito. Gracias. Báilame, llévame sobecito para sentirme bien sabrosito. 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 Báilame, llévame sobecito para sentirme bien sabrosito para sentirme bien sabrosito. Báilame, llévame sobecito para sentirme bien sabrosito. Báilame, llévame sobecito para sentirme bien sabrosito para sentirme bien sabrosito. Báilame, llévame sobecito para sentirme bien sabrosito para sentirme bien sabrosito. Báilame, llévame sobecito para sentirme bien sabrosito para sentirme bien sabrosito para sentirme bien sabrosito. Báilame, llévame sobecito para sentirme bien sabrosito para sentirme bien sabrosito. Báilame, llévame sobecito para sentirme bien sabrosito para sentirme bien sabrosito. Báilame, llévame sobecito para sentirme bien sabrosito para sentirme bien sabrosito para sentirme bien sabrosito. ¡Arriba, puerto boyaca! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, 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 Fueron tus ojos, en tantos años, rayos de luna, que alumbró mi vida, sin decirte adiós. Se fueron llorando, causando a mi alma, esta onda herida, sin decirte adiós. Se fueron llorando, causando a mi alma, esta onda herida, quien en mi lugar te escribirá los versos, quien te llevará ahora al café a la cama, y quien en tu lecho estará en tu cuerpo, quien en la mañana te llena de besos. Amor, 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 dime dónde estás. Amor, 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 ¿por qué te vas? Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Fueron tus ojos, en tantos años, rayos de luna, que alumbró mi vida, sin decirte adiós. Se fueron llorando, causando a mi alma, esta onda herida, sin decirte adiós. Se fueron llorando, causando a mi alma, esta onda herida, quien en mi lugar te escribirá los versos, quien te llevará ahora al café a la cama, y quien en tu lecho estará en tu cuerpo, quien en la mañana te llena de besos. Amor, 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 dime dónde estás. Amor, 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 ¿por qué te vas? Amor, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La bendición No llores madre querida Que pronto volveré Y en la alejadía Será mi patria Que con mis canciones Recordaré Y a mi madre santa Bendito al cielo Le conceda siempre La bendición La bendición ¡Qué rico! ¡Gracias! 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 Esta es la danza de la chiva, baila el borro y baila el mambo Que se va a Guadalajara, donde baila el guapango Al verte partir contenta aquel triste día, risueña y feliz con otros amores Al verte partir contenta aquel triste día, risueña y feliz con otros amores Dejaste en mi alma amargos dolores, pensando que ya jamás me querías Y por eso busco en la vida, el calor de un amor verdadero Que me comprenda y cure mi herida, que estás sufriendo siempre lo puedo ¡Sí señor! Hoy tengo el pesar de haberte perdido, tristeza porque no estás a mi lado Hoy tengo el pesar de haberte perdido, tristeza porque no estás a mi lado Pero hay que olvidar todo lo pasado, sintiendo en el fondo el amor perdido Pero hay que olvidar todo lo pasado, sintiendo en el fondo el amor perdido Y por eso busco en la vida, el calor de un amor verdadero Que me comprenda y cure mi herida, que estás sufriendo siempre lo puedo ¡Ahí la va! ¡Chispa! ¡Dame eso! Y por eso busco en la vida, el calor de un amor verdadero Que me comprenda y cure mi herida, que estás sufriendo siempre lo puedo ¡Vámonos! Audiojungle 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 Audio Jungle 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!